Perfecto. Hola, pues, bueno, vamos a empezar con la primera sesión del día. Tenemos, a ver un momento, he puesto aquí ya a grabar, vale, perfecto. Tenemos aquí a David Manjón, es ingeniero técnico informático por la Universidad de Lleida, ingeniero superior de informática por la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, nos va a realizar una ponencia sobre los MOOCs, cosa que nos interesa muchísimo a todos y los que no estéis conectados ahora, pues os recomiendo que veáis el vídeo. Así que David, cuando quieras una cosa que os iba a decir, sí, las preguntas las podéis ir haciendo por el chat o, bueno, mejor que por el chat, por el icono de preguntas, la herramienta de preguntas o questions que tenéis y esas preguntas se contestarán después en el foro, ya que el tiempo está bastante limitado en la presentación. Adelante, David. Muy bien, hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Diego, por la introducción. En esta presentación os voy a exponer un poco mi experiencia, digamos, en la creación de un proyecto docente en la Universidad de Lleida. Este proyecto consistió en la creación de un curso MOOC para potenciar o para ayudar al profesorado a la hora de crear ellos mismos sus propios cursos MOOC. Decir que el proyecto se realizó dentro de un máster, el Máster de Tecnología Educativa, e-Learning y Gestión de Conocimiento. Es un máster interuniversitario en el que participa en la Universidad de Lleida, la Islas Baleares, Universidad de Rovira y Virgili y Universidad de Murcia y que fue dirigido por el doctor Xavier Carrera. El objetivo del proyecto o del trabajo se definió como el de crear un curso MOOC, como había dicho, para fomentar la creación de cursos MOOC en la propia Universidad de Lleida. El campus virtual de la Universidad de Lleida está basado en Sakai, por lo tanto, nuestro objetivo sería crear esos cursos MOOC en el entorno Sakai. Por si alguien no tiene muy claro o no ha oído hablar de lo que son los cursos MOOC, MOOC es el acrónimo de Massive Online Open Course, es decir, son cursos masivos, abiertos y en línea. Quizá la parte más espectacular es la parte masiva, son cursos en los que se ha podido apuntar importantes cantidades de gente, miles de personas cursando al mismo tiempo. Pero no hay que olvidar que, como cualquier curso, tienen una finalidad pedagógica y disponen de sus propias herramientas de evaluación. Al mismo tiempo, los materiales están abiertos y están disponibles online. Para presentar un poco lo que es la Universidad de Lleida, digamos que forma parte del sistema universitario de Cataluña, del sistema universitario público, que de las siete universidades es la más pequeña en nombre de alumnos, pero al mismo tiempo es la universidad que tiene mayor nombre de territorio, mayor parte de territorio de influencia, por decirlo así, y al mismo tiempo la población está más dispersa. Todo esto fomenta o hace que la Universidad de Lleida sea un terreno en el que la educación o la formación a través de Internet sean un buen objetivo para ella. Concretamente, en la Universidad de Lleida se planteó la necesidad de crear cursos MOOC para participar en las convocatorias públicas de la Generalitat de Cataluña, que ha hecho un par o tres de convocatorias públicas para fomentar este tipo de cursos, crear cursos MOOC de prestigio de ámbitos determinados, con profesores pioneros que están adelante en su ámbito, y crear cursos MOOC para futuros estudiantes, o sea, estudiantes preuniversitarios o estudiantes actuales de cara a repasar algunas materias que pueden ser más complicadas. Puestos en este punto, en la universidad le aparece la necesidad de formar a su profesorado, porque la mayoría de ellos no han participado en ningún MOOC. Para ayudar o poner un granito de arena en el tema de la formación del profesorado, decidimos crear este proyecto, que es, como hemos dicho, la creación de un curso para iniciar al profesorado en la creación de cursos MOOC con Sakai. Las herramientas que elegimos fueron el entorno virtual, que, como hemos dicho, el campus virtual de la Universidad de Lleida está basado en Sakai, y después de comentarlo con el personal del área que trabaja en el campus virtual de la Universidad de Lleida, me decidí a probar la herramienta de Lesson Builder. Desde aquí agradecer a los compañeros del campus virtual de la Universidad de Lleida su colaboración. En cuanto a la captura de vídeo, se utilizó el programa Camtasia Studio para poder grabar fácilmente lo que son las capturas de pantalla y tutoriales. Y, finalmente, el alojamiento se decidió simplemente subirlo a lo que sería el YouTube, el conocido hosting de vídeo en la red. En cuanto a los contenidos del MOOC, básicamente se decidió que serían contenidos visuales, vídeos en primera persona, en los que aparezco yo hablando e introduciendo el tema, vídeos con explicación y capturas de pantalla de las diferentes herramientas que estamos explicando. En la mayor parte de los casos estás explicando partes de Sakai, cómo añadir contenidos, cómo evaluar los contenidos, y con una pequeña explicación y la imagen de pantalla se va explicando. También, como contenido del MOOC, tenía que haber unos test de validación de los diferentes capítulos y algunos pequeños textos también se incorporaron. Todo esto se decidió, como he comentado antes, estructurar mediante la herramienta Lesson Builder. La herramienta nos permitía crear nuestras páginas de contenidos y estructurarlas marcando un itinerario muy bien definido. En la diapositiva vemos la estructura de 8 capítulos, de 0 a 7, de lo que sería el curso que preparamos en el campus virtual. En esta diapositiva se puede apreciar lo que sería una página de Lesson Builder en el modo de edición, no como la ve el alumno, sino como la veo yo cuando lo estoy editando y podríamos incorporar texto, incorporar elementos multimedia, incorporar otros tipos de recursos, añadir subpáginas, hay que decir que en Lesson Builder podemos crear páginas y subpáginas, ahora veremos después una estructura, añadir actividades, añadir pruebas, como pueden ser los test, y aquí por ejemplo vemos que tenemos la cabecera que es un elemento textual, seguidamente tenemos el elemento del vídeo embedido, aquí el vídeo de YouTube y después tenemos dos subpáginas, otro texto y el test de validación de este capítulo. Una de las cosas que a mí me importaba a la hora de realizar el curso es que fuese fácil de seguir un poco el itinerario, no que encontrasen allí los contenidos y no quedase claro cómo había que ir avanzando en el curso. En este caso, desde el botón que tenemos aquí de índice de páginas, podemos ver toda la estructura de páginas del curso que cree y como podemos ver tenemos un capítulo, el siguiente capítulo, el otro capítulo y los subcapítulos, por ejemplo en el capítulo 2 tenemos el 2.1, el 2.2, el 2.3. Hay que decir que Sakai o Lesson Builder en este caso permite crear más subpáginas y crear estructuras más complicadas de árbol de capítulos. En mi caso, la decisión fue simplificarlo y crear capítulos y subcapítulos sin entrar en más profundidad de árbol. La herramienta funcionó perfectamente y ya veremos un poco los resultados pero que ninguna persona participante en el curso se ha perdido navegando por él. Esto sería el apartado como lo vería el alumno o el participante en el curso. Como podemos ver aquí tiene los diferentes capítulos, tiene el vídeo principal y los elementos textuales. Desde arriba también puede, ahora en este caso está en una subpágina y podría ir pasando a la siguiente o a la anterior subpágina. La verdad es que queda bastante claro la forma de pasar a la siguiente. En este caso está en el entorno en catalán. Pone atrás y siguiente y podría ir pasando. Una cosa que también necesitábamos a la hora de crear el MOOC es que el participante no pudiese pasar al siguiente capítulo sin haber superado la prueba del anterior, sin haber validado los contenidos. Como he dicho antes, se utilizaron test y además la herramienta de Lesson Builder permite no mostrar o no permitir el acceso a las páginas sin haber superado todos los contenidos del anterior. Se puede exigir, por ejemplo, en este caso una nota. En este caso se exigían 10 puntos. Una nota en el test o haber leído o haber accedido a todas las páginas y subpáginas de la página anterior. Digamos que esto es fundamental a la hora de seguir un itinerario porque si no, no tendría sentido si el alumno pudiese ir saltándose. Y funcionó, la verdad, que bastante bien. Comentaremos un tema después en los resultados de cómo una vez superado el test no salta automáticamente a capítulo, sino que tiene que el alumno hacer un poco refrescar la página. Estos son los test y el elemento requerido que el alumno marca con un asterisco. Además de Lesson Builder, para encabir lo que sería el MOOC en el campus virtual, también se usó otros elementos de Sakai como eran los foros de ayuda. En este caso, la decisión que tomé es de crear un foro de ayuda por cada capítulo y después un foro general por si había problemas más generales. Hay que decir que los participantes en la prueba piloto fueron bastante activos y hubo un intenso debate en el foro. Pero la herramienta de foro también nos sirvió para complementar lo que nos ofrecía Lesson Builder. Al mismo tiempo, la herramienta de calificaciones permitía a los alumnos seguir o saber hasta dónde habían superado del MOOC. De una forma igual, no muy gráfica, pero bastante detallada, podían ver qué capítulos habían superado. A la hora de diseñar el MOOC, podíamos decidir si la nota o el porcentaje de valor de cada capítulo y si mostrar en el libro de calificaciones el capítulo de Lesson Builder, la página superada o los test. En mi caso, solo mostré las páginas, no mostré los resultados de los test, pero podríamos combinarlo todo. Como resultados de la experiencia, hay que decir que de 35 personas participantes acabaron, por diferentes razones, 24 personas. Eran unas fechas muy malas y algunas personas no tuvieron tiempo para realizarla. Hay que decir que la validación se realizó trabajando con cinco grupos. Profesorado de la Universidad de Lleida, usuarios no iniciados en el campus virtual, técnicos informáticos de la Universidad de Lleida, técnicos pedagógicos del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Lleida y técnicos, también son informáticos, pero en este caso dedicados a lo que sería el SACAI de la Universidad de Lleida. Como por resultados, nos consideramos muy satisfactorios, ya que el 100% de las personas participantes, al menos el 100% de las personas que finalizaron el MOOC, consideraban que después de haber realizado ese curso, les permitiría crear su propio curso MOOC en SACAI. El 54% lo consideraba sin lugar a dudas y el 46% estaba de acuerdo con la afirmación. Es importante decir que la mayoría de profesorado que participó en la prueba es profesorado que ya está familiarizado con las nuevas tecnologías y es el que estaba más predispuesto a participar en este programa. Supongo que también el que no esté predispuesto no se pondrá a realizar un curso MOOC. Como conclusiones, decir que la herramienta Version Builder nos ha permitido estructurar el contenido perfectamente, que el itinerario marcado se ha podido seguir de forma sencilla, los vídeos que teníamos en YouTube se han integrado perfectamente, el contenido textual, pues lógicamente tampoco ha dado problemas. Hemos podido añadir usuarios, sean o no sean de la Universidad de Lleida, con relativa facilidad. No eran muchos usuarios los que participaban en el curso, pero se han podido añadir todos. Al mismo tiempo, el campus virtual en general de la Universidad, Sakai en la Universidad, se ha mostrado como una herramienta con suficiente capacidad para alojar nuestro MOOC. Y bueno, como comentaba antes, no se han detectado problemas importantes en el seguimiento del itinerario marcado a la hora de que los alumnos fueran adquiriendo el contenido. Por parte de los validadores han valorado positivamente el entorno, aunque se han pedido algunas mejoras. Como ya comentaba un poco antes, el recurso, no, esto no lo había comentado, el paso automático de capítulos sí que ha sido una de las, por decirlo así, problemillas que han tenido. A la hora de pasar de un capítulo a otro, después de superar el test, el entorno no te marcaba, si intentabas pasar al siguiente capítulo aún no te dejaba, tenías que volver a cargar en lo anterior y luego volver a pulsar en el siguiente y podías pasar. Otro tema que han pedido o se ha destacado que nos faltaría es a la hora de hacer el seguimiento, teníamos la herramienta calificaciones, pero sí que estaría bien disponer de una herramienta más gráfica para saber en qué punto estamos exactamente de nuestro curso o hasta qué porcentaje hemos realizado. Ahora me gustaría enseñar un momento el curso, supongo que esto se verá. Sí, se ve, aquí está apareciendo. Te quedan tres minutillos para que calcules. Vale, pues ya acabo. Simplemente enseñar, esto sería el entorno que teníamos creado con el contenido, como la página que he enseñado, no sé si se veía del todo bien desde la transparencia, pero a ver. Se toma su tiempo. Desde donde podíamos añadir los diferentes recursos, ahí tenemos el vídeo. Y las subpáginas y el test. Lo que sería el estudiante, lo vería directamente. Y a ver si me aparece el... Aquí cargaría el vídeo. Ya no ve todas las herramientas de edición. Bueno, si intentamos pasar al capítulo 3, si no está realizado el test, pues nos dará un mensaje de error. La herramienta calificaciones, pues también el alumno puede ver hasta dónde ha superado o hasta dónde le queda. Pero digamos que no es del todo... Sí que aparece el 100% y tal, pero no es del todo gráfico, como igual en otros entornos MOOC se ve. Bueno, me parece que no me dejo nada. Si habéis comentado que las preguntas las contestaríamos en el foro. No sé si hay alguna y tengo un minuto para contestarlo, no tengo ningún problema en contestarla. De momento no han puesto nada. Lo que le voy a pedir es a Alex, que lo tenemos ahí conectado, o a José Mariano, que pongan una pregunta para comprobar que realmente llegan, porque a lo mejor es que no pueden escribir. O le voy a dar, mira, le voy a dar volumen, voz a... Ah, José Mariano. Mariano, ¿estás ahí? Sí, aquí me pilla. Puedes probar a escribir una pregunta para ver si llegan y así estamos seguros de que funciona, porque yo no soy capaz. Se ve que igual ser organizador no puedo preguntar. No me deja escribir, pero a ti parece que sí. Vale, pues mientras escribes eso, sí, perfecto. Sí, yo no veo. Pues mira, esa podría servir para el tema, para empezar en el foro. Yo, a mí me ha parecido... Perdona, Diego, no veo la pregunta. Vale, la pregunta es, ¿conoces alguna herramienta que permita el seguimiento de los alumnos? ¿El seguimiento con...? No, no, ¿qué quiere decir con el seguimiento? Lo contestamos en el foro, vale. En el foro. A lo mejor era posible, como le he pedido que escriba una pregunta, ha sido lo primero que... Vale, vale. Lo primero que se te ha ocurrido. No, no. Bueno, pues... No, no. Me refería, como ha comentado, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, de que Sakai no tenía ninguna herramienta para poder realizar el... o que muestre correctamente en qué estado se encuentra el alumno. ¿Cuánto...? O sea, ¿qué porcentaje del curso ha completado el alumno? Sí. ¿No? Has comentado que... Sí, sí, sí. ...chaba de menos. Y yo también lo he echado de menos muchas veces. Entonces, pues si tenías algún ejemplo claro de alguna otra plataforma, que sepas que lo hace correctamente. No sé si Moodle o alguna plataforma de MOOC, supongo. No, yo... Bueno, había probado algún... Había participado en algún MOOC y ahora no recuerdo en qué entorno era. Y lo típico, ¿no? Te sale al... Tienes claramente en cada momento, digamos, donde estás, pues el porcentaje de ese capítulo o el porcentaje en general de todo el MOOC que has realizado. Esa era la... Digamos, lo que después de realizarlo los participantes un poco decían que sí que sabían que habían superado el capítulo 4, pero no sabían si, por ejemplo, el 5 era un capítulo enorme y suponía el 50% del curso, digamos. Y era en ese sentido de... que habían encontrado esta falta, digamos. Bueno, me comentan por aquí también que las preguntas no se ven, pero yo sí que las veo y las voy a apuntar todas y se las voy a pasar a David y a los demás. Entonces, como ahora tengo que encender ya el siguiente...